Que Dios bendiga, Dios bendiga a cada hermano y a cada hermana presente, que Dios bendiga tu salida, que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu andar y tu caminar, que sea el Señor bendiciendo hoy tu día, tus planes, que sea Dios estando contigo. Mi nombre es Wendy Santo de Fría, yo congrego en la iglesia Segunda Samaria, mi pastor Ruperto y Gloria García, por la misericordia de Dios soy la presidenta de las damas. Estamos aquí, yo no he permitido estar un día más aquí, ahora vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra en Salmo 146. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, alabad oh alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré Salmo a mi Dios mientras viva. No confíe en los príncipes, ni en Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque son fieles y verdaderas. Ayúdalo, Padre, a ser asegure de ella. Amarla, predicarla. Oh, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más estar aquí hoy con usted. Vamos a ponerlo en comunión. Vamos a orar por nuestro pastor, Ruperto García, que el Señor está haciendo la obra en él. Vamos a orar por los huérfanos, por las viudas. Vamos a orar por los presos. Y vamos a orar por esas personas que están enfermas, que están infectadas con el COVID. Oremos. Vamos a ponerlo en comunión. Amante, Padre, Padre, misericordioso, te alabamos y te adoramos. Oh, Dios mío, Padre, venimos delante de ti, Padre, presentándote a nuestro pastor, Ruperto García. Mira, Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por la obra que comenzaste en él, Padre, Dios mío. Oh, Dios mío, Padre, sigue pasando tu mano sanadora. Mira, Señor, que él está en tus manos. Mira, Gloria, su esposa, Padre, Dios mío. Cobre en ella, Padre, dale la fuerza y la fortaleza. Mira a sus hijos, Padre, Dios mío. Guárdalo, Padre. Ellos están en tus manos, Padre, Dios mío. Mira, Señor, te presentamos los presos. Ten misericordia de los presos, Padre, Dios mío. Oh, que ellos vengan al arrepentimiento y que te reconocen como Rey, Señor y Salvador. Mira a las viudas y los huérfanos, Padre. Mira, Señor, cómo están ellos, Padre. Tú conoces, Padre, los míos, cómo están ellos. Suple sus necesidades, Padre, Dios mío, Padre. Ellos están en tus manos, Padre. Ten piedad, misericordia de cada uno de ellos, Padre. Te lo presentamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a los enfermos, Padre, de COVID. Señor, tú conoces los que están en las casas, los que están en los hospitales, Padre, Dios mío. Sea usted visitándolo, Padre. Sea usted, Señor, limpiando los aires, Padre, en este lugar. Señor, que tu misericordia llegue a este lugar, Padre. Y que ellos te reconozcan, Padre, Dios mío, como Rey, Señor y Salvador, Padre. Oh, Padre, mira, Señor, que yo están en tus manos, Padre. Mira, Señor, los que andan en la ambulancia, Dios mío. Ten misericordia de ellos, pon una cobertura. Mira los que andan en transporte público. Las guaguas públicas, Padre, estos choferes. Y los que andan también, Dios mío, tomando la guagua, Padre. Sea usted poniendo una cobertura en cada uno de ellos. Mira los tacitas, Padre, Dios mío. Mira, Señor, que yo están en tus manos, Padre. Guárdalo, guárdalo, cúbrelo, Padre, Dios mío. Mira, Señor, el que sale a trabajar, que está en su trabajo en este momento, Padre. Ten piedad, misericordia de ellos, Padre. Tinta los aires en este lugar. Guárdala sus pulmones. Guárdala su garganta, Padre, Dios mío. Visítalo, Padre, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Médicos. Mira, los médicos, Padre, Dios mío, están en tus manos. Bueno, síguelo ayudando, síguelo guiando. Dale la cobertura, Padre, Dios mío. Mira, Señor, que muchos de ellos, Padre, Dios mío, se sienten cansados, agotados, Padre. Pero tú le puedes dar la fuerza para ellos seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre son su misericordia. Y ahora con un bonito mensaje, nuestro pastor Ruperto García. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!